Creo que estamos en vivo En vivo Finalmente Ay no Si Donde andan chicos? Quiero ver, dejen Denme chance por aca Todavia no se Si ya esta Ya estamos, ya estamos Quienes andan por aca Chicos, perdon Sabemos que nos atrasamos Un poco pero tuvimos bastante Dificultad técnica, ya saben como es esto Pero queriamos Pues Estar con ustedes hoy De todas maneras Dale Se oye Oye, no, quiero saber si me escucho Primero Si te escucho, te oigo bien No, tu me escuchas Pero Quiero saber si los chavos Hayan que escuchan Ok, chicos Vayan a decirnos Si nos escuchan bien Listo Si, si, si Si? Ok Si, se ve bien Oh, quienes andan por acai Ay que bueno Que bueno que estan entrando Veo Efraim Veo a mi primi Jackie Veo a Manuel Quien mas Que no se puede Ver el video Que hay un error En serio Yo lo estoy viendo aca bien Allá Debe ser el error Allá con ellos Porque acá se esta viendo bien Amos Dora y celular Asi que Chequen su Estamos Creo que estamos Si chico Lo estoy viendo Prima chequea otra vez Tu conexion Si se va un poquito Y puse una foto Si, pero es Creo que es tu conexion Ajá Porque los otros chicos Dicen que si vean Y si escuchan Si? Ok Nos ven Nos escuchan Dale refrescar Tal vez asi Si quienes están chicos Comenten abajo De donde se conectan Ya saben De donde se conectan De donde nos saludan Su nombre Su país Que hora tienen Sabemos que estamos Bastante si Pues de hora Diferente Pero si Dice que nos escuchan Todo bien Audio y video Ay excelente Que bueno No saben Cuanto hemos dudado Aquí Tras cámaras Para poder hacer esto Hemos peleado Con facebook Y con Todas Vuelve a entrar Y vuelve a salir Asi lo ves Hemos peleado Con las fuerzas Malignas Para poder Rescatar Las fuerzas Del espacio Con skype Con el micrófono Con todo el mundo Hemos peleado Para poder traerles esto Y quisimos hacerlo Porque Pues como lo dice No La fotografía Realmente nos siguen Preguntando Las Las preguntas Más frecuentes Por así decirlo Una y otra vez Las personas No Con referente A A como iniciar El negocio O vendiendo en ebay Que se necesita Todo eso Entonces tratamos De copilar Las preguntas Más frecuentes Que nos hacen Y dárselas Y darles la información Para que pues Estén enterados Y estén informados De qué es lo que necesitan Para poder iniciar En esto Entonces Ya que todo está bien Ahorita Se escucha bien Vamos a Empezar Si quieres empezar Tú Rocío La primera De ahí la doy yo Ok Bien Si como les decía Ofi Algo que Hemos estado viendo Y esto no para Tenemos tres Tres años Alrededor Que iniciamos Y esto fue Lo primero Que realmente Nos empezó a funcionar A nosotros En el internet Y no lo hemos dejado Porque Ha sido Ha sido una gran recompensa ¿No? Todo el esfuerzo Que hemos puesto Haciendo esto Que es Rockshipping En conjunto Con promover También A más personas Y compartir Con todos ustedes Esta oportunidad Del comercio electrónico Y obviamente A nosotros Estar exponiendo Ahí nuestros resultados Y nuestras historias Y todo eso Las personas Siguen preguntando Preguntando Hay personas nuevas Cada día Hay personas que Empiezan a trabajar Tienen éxito Se van y continúan Por su cuenta Y así sucesivamente Entonces Las preguntas Son las mismas Recibimos demasiados Mensajes privados Y estos mensajes La mayoría De las preguntas Son las mismas Las mismas Las mismas Entonces Es un poquito Difícil para nosotros Contestarles A todos En privado Y es más fácil Estar haciendo Estas preguntas En vivo Y tener esa información Ya guardada De hecho Ya hemos hecho Anteriormente Años atrás Cuando iniciamos Empezamos a resolver Preguntas Pero ya es hora De una actualización ¿No? Así que Vamos a iniciar Y la pregunta Número uno Que es una de las Más frecuentes Y muchas personas Creen que es Es muy difícil Vender en ebay Desde cualquier país Y esto Siempre nos preguntan Ya sea del país Que es Cualquiera que este Sea Muchas preguntas Dice Muchas personas Dicen Se puede vender Desde Colombia Se puede vender Desde Venezuela Se puede vender Desde Puerto Rico En sí Si se puede vender Desde el país De la persona Que hace la pregunta Y la respuesta Es sí La razón Es porque Ebay tiene una regla Si tú Como vendedor Quieres empezar A vender En ebay Valga la redundancia Si tú quieres empezar A vender en ebay Tienes que ir Al ebay Más cercano A tu país En este caso Para toda Latinoamérica Es ebay.com A excepción De España España A España Le corresponde Ebay.es Entonces Esa es la respuesta Sí se puede Siempre cuando tú Tengas una cuenta De Paypal Si en tu país Se te permite Abrir una cuenta De Paypal Si tu cuenta De Paypal Es posible Que tú la puedas Enlazar A una cuenta Bancaria O a una tarjeta De débito O crédito Lo más común Es Payoneer Entonces Si tú Haces esa verificación Primero que nada De Paypal Ya tú puedes Empezar a vender En ebay Y no importa De qué país Seas No es difícil Y es muy fácil Empezar a abrir Tus cuentas De Paypal Verificarlas Y enlazarlas Con ebay Esa es la pregunta Número uno Que las personas Nos hacen En cada una De estas preguntas Ok Perfecto Perfecto Vamos a ir Con la número 2 Otra pregunta Muy frecuente Es ¿Se necesita dinero Inicialmente Para hacer esto Y cuánto se necesita? Si se necesita dinero Como todo negocio Cuando tú inicias Obviamente Necesitas dinero Para empezar Para invertir Necesitas para Procesar las ventas Que vas a tener En ebay Y necesitas tenerlo En tu cuenta De banco Muchas personas Piensan que Solo es empezar A vender en ebay Y como ya te va A pagar el cliente Vas a poder utilizar Ese dinero Y no es así Más adelante Les vamos a explicar De eso Pero si se necesita ¿Cuánto se necesita? Aproximadamente Necesitas De unos 150 A 300 dólares Para que empieces Bien Te puedo decir Que puedes iniciar Con 50 dólares Claro que sí Pero Conforme tú Vayas obteniendo Más ventas Y conforme Todo se vaya Acumulando Y avanzando Y tu límite Y todo eso De ebay Obviamente Vas a necesitar Más dinero Entonces Para estar Seguro Para que no Te pase Ningún Problema Con ebay Para que no Para que puedas Cumplir Con todas las órdenes Que te lleguen Todas las ventas Se necesita Un mínimo De eso De 150 A 300 dólares Aparte De las tarifas Y todo Que te cobra Ebay Y paypal Entonces Si necesitas Dinero Para iniciar Esa es Más o menos La cantidad Que le recomendamos A la gente Y pues ahí lo tienes ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Exacto Es muy cierto Lo que dice Ofi En cualquiera Hemos visto Varias personas En nuestro equipo Y no solamente En nuestro equipo Sino Que hacen dropshipping En general En nuestra compañía De mejorar la compañía Y hacen Algunas personas Inclusive Inician hasta Con 20 dólares Pero eso es Cuando realmente La persona Tiene esas ganas De salir adelante Y es posible No para todos No ser posible Depende del escenario Depende de todo Todo lo que hemos Ha platicado De lo que te caracteriza ¿No? Para tener éxito Así que Pero de que se puede Se puede Pero si No dejes Que alguien te diga Que empiezas a hacer Dinero de la nada Realmente Necesitas invertir En todo negocio Tiempo y dinero O una u otra cosa O ambas La pregunta Número tres Que nos hacen Frecuentemente ¿Qué necesito Para iniciar? Referente a Cosas relacionadas Con las cuentas Como lo mencioné En la pregunta Número uno Necesitas una cuenta Verificada De Paypal Verificada Me refiero Que esta cuenta Esté vinculada Ya sea Si eres internacional A tu banco De tu país A Paypal Si estás dentro De los Estados Unidos Pues nada más A una cuenta bancaria Y debes De tener tu tarjeta De crédito O débito Porque también Vas a realizar Compras Tú vas a hacer Recuerda que tú vas a hacer Dropshipping Tú tienes Productos a la venta De los cuales tú vas a Obtener De otro proveedor En este caso El que usamos Más común Como ejemplo Es Amazon Entonces en Amazon No se acepta Paypal Así que desde tener Una tarjeta de crédito Débito Nuevamente Payoneer Si eres internacional Y eso es lo que te va A ayudar a empezar Obviamente también Tener esa tarjeta De Payoneer Cargada ya Con Con la Con el dinero Que vas a utilizar Para cubrir Esas ventas Que Que vas a Que vas a Enviar Ok Así es Vamos bien Vamos bien Ya estoy viendo También que están Poniendo sus preguntas Muy bien Gracias En un ratito más Las vamos a contestar Y se nos olvidó Comentarlo Tal vez Si tienen preguntas Pónganlas en el chat En la cajita Y al terminar Las vamos a responder Con gusto Para eso es esto también Vamos entonces Con el punto Número 5 No No Número 4 Vamos Ya me voy saltando Ok Se pueden hacer envíos A otros países Y Que pasa si alguien Me compra de otro país No O sea Fuera de Estados Unidos Ok Vas a empezar Cuando eres Vendedor nuevo Inicias por lo básico Entonces vas a empezar Vendiendo únicamente Dentro de Estados Unidos No te quieres complicar Ofreciendo envío Hacia afuera Y esto Nada de eso Se empieza vendiendo En Estados Unidos Y se va a configurar Tu cuenta De una manera Que solo personas Solo clientes De Estados Unidos Vean tus artículos Dentro de Estados Unidos Para que no tengas Ningún problema Obviamente Cuando tu cuenta Ya está estipulada Ya tienes un buen feedback Ya llevas tiempo vendiendo Ya vas avanzando Ya tu negocio Va avanzando Tus ventas Son bastantes Si todo está Si todo está ya puesto En su lugar Tienes un negocio En Ebay Bien establecido Obviamente Ya vas a querer Ofrecer envío A otros países Internacionales Y para eso También hay un programa Que ofrece Ebay Que es internacional Y obviamente Pues todo eso También está dentro De Ebay Y se va aprendiendo Pero al inicio No te compliques la vida No se complique Mucha gente viene Y quiere empezar A vender O se empiezan A preocupar por eso Pero no es así Si tu configuras Tu cuenta Para que solo En Estados Unidos Lo vean Solo personas De Estados Unidos Lo van a ver Y no vas a tener Que preocuparte De eso Al principio Y como les digo Cuando ya avances Obviamente si Hay programas Que se ofrecen Para internacionales Y para mandar A otros países Seguimos Seguimos Como vamos Bien Necesito Cuenta De Amazon Para poder vender En Ebay Esa es la pregunta Número 5 Aunque para algunas Personas Suena Lógico Para otras personas Tienen esa duda Y lo entendemos Es normal Si necesitas Tener una cuenta De Amazon Como comprador Si tu vas A suplir Esos productos Que vendas De Amazon Obviamente Tu tienes que comprar En Amazon Tu tienes que tener Una cuenta Y eso es muy fácil Para abrir una cuenta En Amazon Es nada más Colocar tu correo Una contraseña Y ya Se crea tu cuenta Para poder empezar A comprar Los productos Y mandarlos A tu cliente Esa es la pregunta Número 5 Más frecuente Que nos hacen Nuevamente Estamos viendo Que tienen Varias preguntas También En los comentarios Las vamos a contestar Al último Primero vamos a ir En orden Con las que ya Tenemos Así no se confunden Y vayan apuntando Ok Pregunta número 6 Pregunta muy frecuente Que nos hacen Tengo que pagar tarifas A Paypal Por el dinero Recibido de las ventas Si Tanto Ebay Como Paypal Te van a cobrar Tarifas a ti Ebay por vender Y por publicar En ciertas categorías Paypal Por recibir el dinero De tus clientes Aproximadamente Si vives dentro De Estados Unidos Paypal cobra De un 2.9% A un 3% De lo que Cada vez que tú Recibes dinero Y Ebay cobra El 10% Cada vez que tú Vendes un artículo Ojo Si eres internacional La tarifa cambia El porcentaje cambia Entonces Tienes que checar Dependiendo del país En donde estás Cuanto te va a cobrar Paypal Por recibir dinero Cuál va a ser el porcentaje Y todo eso Tienes que tomarlo en cuenta A la hora de hacer Tus publicaciones Para que no pierdas dinero Mucha gente se confunde O no tiene la información Necesaria Entonces vienen Y hacen sus publicaciones Y no toman en cuenta Todas estas tarifas O como les digo No se han informado O no saben Entonces terminan Perdiendo dinero Vienen y nos dicen Pero es que lo Compré por tanto Lo publiqué por tanto Pero me cobró Paypal Me cobró Ebay Me cobró esto Y el envío Y todo eso Entonces terminan En vez de teniendo Una ganancia Una pérdida Así que ojo con eso Si te va a cobrar Tarifas Paypal E Ebay Y tienen que checar Dependiendo el país Donde vives Cuánto es la tarifa Cuánto es el porcentaje Si estás en Estados Unidos Es un 2.9% O un 3% Perfecto La pregunta Número 7 Amazon recibe pagos Con Paypal No En Amazon Lamentablemente No se reciben pagos Con Paypal Nuevamente Abre tu cuenta De Payoneer Tu tarjeta de débito De Payoneer Usa Trata de tener Una tarjeta de débito Crédito De tu banco Tu banco local Independientemente De en qué país estés Eso es algo Lo primordial Y nosotros A nosotros nos gusta Contestar este tipo De preguntas Porque muchas personas Quieren iniciar A hacer dropshipping E inclusive Como ustedes ya saben Nosotros promovemos Una compañía Llamada Infinia En donde se da Entrenamiento Se da software Les enseñan A abrir las cuentas Desde el principio Pero para nosotras Es muy importante Que ustedes Antes de que tomen Este entrenamiento Porque es pagado No queremos que hagan Un pago De algo que no vayan A poder usar Al final Así que estén preparados Con sus tarjetas De débito De crédito Sepan estas respuestas Para que ustedes Realmente Ya vayan directo A iniciar a trabajar Sin tener todas Esas barreras O esos bloques Los cuales Siempre se pueden resolver Algunas personas Tienen dificultades Con Pioneer Para enlazar Con Paypal Y nosotros Como parte De lo que hacemos En nuestro trabajo Ofrecemos Ayudarles a buscar Esas soluciones Cuando están dentro De nuestro equipo Pero de igual forma Si ustedes Solucionan eso Antes de entrar Pues también Les ayudaría mucho Y nos ayudaría A nosotros también A ayudarlos mejor A que avancen más rápido Con su entrenamiento Y todo lo que necesitan Para empezar A trabajar en eBay Ok Seguimos Seguimos Y estoy viendo Que hay preguntas Eso es muy bueno Ya volvemos Ok Vamos por la número 8 Si no estoy mal ¿Cuánto es el promedio Que se puede generar Vendiendo en eBay? Ok Esto también Nos preguntan mucho Y a veces Pues la gente Dice Bueno Pero si voy a hacer esto Quiero saber Cuánto voy a generar Eso depende de ti Siempre lo decimos No podemos Asegurar nada No se asegura Que vas a ganar tanto Que vas a generar tanto Pero si tú Te pones una meta Y hemos visto Que los miembros Del equipo O personas Que con las que hemos Trabajado Generan Diferentes cantidades Pueden generar Por ejemplo En semanas En meses En días Como les digo Varía Es depende Y no se puede asegurar Nada Pero si tú Te pones una meta De cuánto tú quieres Generar en cierto tiempo Por ejemplo En un mes En dos meses O en tres meses Obviamente tú tienes Que trabajar Para que esa meta Se cumpla Para que eso se cumpla Va a tomar en cuenta Obviamente Tu límite Que te permite eBay El dinero Que quieres tú Invertir En esto Pero no podemos asegurar Y nunca lo decimos Vas a ganar 500 dólares Vas a ganar 1000 dólares al mes Tal vez un promedio Como te digo Hay personas Que generan 200 dólares 300 dólares Al mes A la semana O hay personas Que en días Generan eso Pero te digo Les decimos Perdón Varía Entonces no podemos Nosotras asegurar Eso Es una pregunta Muy frecuente Y siempre respondemos Lo mismo No podemos asegurar Cuánto tú vas a generar Es la meta Que tú tienes Tienes que trabajar Y si se logra De que si es viable Y se logra Si se logra Y hasta puedes Sobrepasar La meta que tienes Pero es un número Como te digo Variable Eso va a depender De cada persona Si esa pregunta Siempre es muy importante Y que la sepan Nosotros de frente Les decimos Al principio Hay ciertas cosas Que tienen que Primero que sobrepasar Inclusive hay personas Que empiezan Y algunas tardan Más Otras menos Pero siempre Nos hemos fijado Que tienen algo En común La constancia De trabajar Cada día De hacer Actividad diaria En su cuenta De eBay Es lo que Les ayuda A crecer Su cuenta De eBay Y obviamente Sus ganancias Y las Las posibilidades De publicar Más productos El aumento De límites Que a veces eBay tiene Pero Si Como dijo Ofi Eso se va Haciendo Gradual Y conforme Trabajes La pregunta Número Ocho Perdón Es la nueve La pregunta Número nueve ¿Cómo puedo vender Un producto Que no tengo Yo? Esa es otra Pregunta Muy frecuente Porque algunas Personas Algunos Entienden El concepto De dropshipping Pero esto Esto es Dropshipping Esto es lo que Haces Tú no tienes El producto Tú no tienes Inventario Tú no tienes Que comprar Miles y miles De dólares En productos A mandar Comprar productos Desde China O desde Un mayorista No sé Tú simplemente No tienes El producto Ese producto Está En eBay En la plataforma De eBay Ahí está Todo lo que Tienes que hacer Es agarrar Este producto Con toda Esa información Su fotografía Su descripción Puntos Específicos De ese producto Y llevarla A eBay En donde En tu cuenta Va a estar Publicado Ese producto Cuando la persona Compra Tu producto En eBay Tú Vas a ir A Amazon Vas a comprar El producto Con el dinero De tu cliente Y obviamente Si estás En la retención Vas a usar Tu propio dinero Pero al final De cuenta Ese dinero Se va a liberar El dinero Que te pagan A ti Y con ese dinero Tú compras Ese producto Y lo vas a enviar Directamente A tu cliente Nunca va a pasar Por tus manos Nunca va a estar En tu casa Nunca va a estar Nunca va a estar En un warehouse En un almacén Ese producto Va directamente De tu casa Haz de cuenta Yo siempre lo digo Haz de cuenta Que tú eres El intermediario Entre el cliente Y Amazon Simplemente Le ofreces El producto En tu cuenta Y vas Lo compras Lo envías Eso es dropshipping Ese es el modelo De dropshipping Que nosotros Utilizamos Y con el cual Nosotros iniciamos A generar Nuestras primeras ganancias En internet Así que Espero que les quede Clara esta pregunta No tienes Ese producto físico Ese producto Está con tu Probador Y tú no tienes Que tocar Absolutamente nada Muy importante No tienes que Preocuparte Por ir al correo Por empacar Por todo Todas las cosas Que a veces Nosotros No queremos hacer Eso es algo Que conmigo Hizo clic Cuando aprendí Este modelo Porque dije Que rico No tengo que ir A la calle No tengo que empacar Nada No tengo que estar Entrando y saliendo Al correo Hacer filas Que es algo Que me choca A mí Hacer fila Entonces Fue algo Como que Muy cómodo ¿No? Muy cómodo Para mí Y fácil Fácil de hacer No, yo creo Que a todos Nos molesta Eso No solo a ti Bueno Vamos por La pregunta Más frecuente Número 10 ¿Qué tipo De productos Puedo vender? En sí Puedes vender Básicamente Todo Y cuando digo Todo Créame Que es Bueno Casi todo ¿Por qué? Porque hay gente Que inicia Vendiendo En ebay Vendiendo Cosas De su casa ¿No? Vendiendo Cosas Que tal vez Ya no Utilizan Que tienen En la cocina Que tienen Guardadas O que tenían En el garaje Y O sea Empiezan Así Vendiendo Cosas Así Literalmente Ropa Muebles Zapatos Juguetes De los niños Que ya no Usan Etcétera Pero Hay cosas Que no se Recomienda Que vendas Porque Es para Evitarte Más que todo Problemas Y dolores De cabeza Y muchas Devoluciones Por ejemplo Los electrodomésticos Porque recuerda Que eso Pues muy fácilmente A veces se arruina No funciona O se le quiebra Algo Entonces Vas a tener Muchas devoluciones En eso Teléfonos celulares También Mucha gente Mucha gente Viene y nos dice Pero es que tengo Un montón de teléfonos Celulares Si quiero vender Teléfonos celulares ¿Cómo será ese mercado? ¿Cómo será ese nicho? La verdad Está O sea No se recomienda Igual Son electrónicos Tienen otras cosas Otros Otras Problemas Que te pueden dar Entonces No te compliques Empezando a vender Eso ¿No? Mucha gente Se va por eso Y dice Wow Pero es que eso Es muy común Sí Pero también Te digo Tiene muchos problemas Y te pueden dar Muchas devoluciones Entonces Puedes vender Como te digo Prácticamente Casi todo Todo lo que Obviamente No La gente Este buscando Y eso Pero si Estas cositas Hay que evitarlas Estas pocas cosas Que no se pueden vender A veces también Cosas de marcas Muy conocidas Que tal vez La marca No permite Que lo vendas Y cosas así Pero eso ya Es algo más extenso Y más avanzado ¿No? Pero Te digo Puedes empezar Vendiendo cosas En tu casa Que ya no utilices Y si quieres Mucha gente Empieza Y dice Ay pero necesito Dinero para esto Pum Se ponen a buscar En su casa Sacan un montón De cosas Las enlistan En ebay Las envían Las venden Y ya hicieron Su dinero extra Entonces Literalmente No es mucha ciencia Para empezar A venderlo Y mucha gente Se inicia Vendiendo cosas De su casa Que ya no utiliza Exactamente Pregunta número 11 Y una de mis preguntas Favoritas Que me encanta Contestar Apasionadamente Y es ¿Todavía es rentable Hacer dropshipping En ebay O en amazon O es rentable Se ir haciendo Dropshipping En general En el comercio electrónico Y eso para mí Como les digo Es algo que me gusta mucho Porque esto se aplica No solamente Al comercio electrónico Sino a muchos negocios En línea O muchos Inclusive En muchos negocios Regulares ¿No? ¿Cómo se dice? Los negocios Que son Los clásicos ¿No? Los negocios Que están Offline Eso se aplica A todo Como les digo A mí una vez Mi mentor me dijo El mercado Nunca se satura Nunca Cualquiera que este sea Somos nosotros Como personas Los que nos dejamos Dejamos De ser creativos Y nosotros dejamos De ser disciplinados Pensamos que Que se acaba El mundo Para ebay Aunque hay muchas personas Haciendo dropshipping Hay muchas personas Vendiendo Hay miles y miles Y millones de vendedores En ebay En este momento En amazon También Pero también Hay miles y miles De millones Billones De productos Y no solo eso Hay productos Que a diario Se están creando Constantemente Miles de productos Están constantemente Saliendo ¿No? A la venta Entonces Hay bastante Producto para vender Para promover Hay para todos Hay mercado Para todos Nunca se acaba Lo que se acaba Es nuestra Nuestra Es nuestro enfoque Nuestras ganas Del trabajo Se nos acaban Las ideas ¿No? A veces Si se fijan Por ahí Por ejemplo Voy a poner Este ejemplo El ejemplo De Pokémon ¿No? Nintendo Pues sacó Sacó algo creativo Y otra vez Está en el mercado Con Pokémon A todo lo que da ¿No? Entonces De eso se trata Tú tienes que Pensar Que la única La única razón Por la cual Ebay Se pueda Se vaya a ir a pique O se vaya O el dropshipping Se vaya a acabar Es cuando Los clientes Dejen de comprar Definitivamente En internet Pero esto va En crecimiento Muchas tiendas Que son Tiendas Físicas Muchas tiendas Ya no están teniendo Tantas ventas Y al contrario Ebay Amazon Todas las tiendas Que son En línea Están creciendo Tremendamente Entonces Tú puedes Todavía tienes Bastante para aprovechar Y vamos a tener Bastante para aprovechar Con el internet Entonces Es rentable Y va a seguir Siendo rentable Si una persona Está haciendo dinero Yo siempre lo digo Si una persona Está haciendo dinero Con ese negocio Yo también puedo Así que Definitivamente La respuesta Es En pocas palabras Si es rentable En pocas palabras Ok Seguimos con la Número 12 Amazon envía El producto Que yo vendí Con el logotipo Y la factura Dentro de la caja Ok Mucha gente Se Como se dice Se asusta Y dice Dios mío Pero es que El cliente Me va a Hacer un Reclamo Porque va a ver El precio Verdadero Y va a ver La factura Y esto y lo otro No Si ha pasado Pero déjenme decirles Que la mayoría De veces No es así Media vez El cliente Reciba Lo que ordenó Sin ningún problema El color exacto El artículo Que quería Todo eso No le va a poner Ni siquiera Atención A la factura No No va a poner Atención A eso Cuando ha pasado Pues obviamente Simplemente Se le dice Se le pide una disculpa Hay maneras De arreglarlo No es un gran problema Como la gente Lo piensa Lo hace ver Hay maneras De arreglarlo Hay maneras De solucionarlo Y al final Tu cliente Queda siempre feliz Y no vas a tener Ningún problema Ni con Amazon Ni con tu cliente Pero también Como te digo Hay cosas para evitar eso Te muestra Amazon Como tú puedes hacer Un recibo de regalo Obviamente Y así no aparece El precio Pero si llega a pasar Te digo No es gran cosa Un big deal Como lo hacen ver Hay maneras De solucionarlo Hay maneras De zafarte Por así decirlo Y te digo La mayoría de personas No se fijan En la factura Ni en el precio Media vez Reciban lo que ordenaron Pues está bien Y cuando pasa Hay maneras De solucionarlo Así que no se No se asusten Con eso Que no lo van a poder Arreglar Exacto Hay varios De estos Están saliendo Más preguntas Pero muchas Preguntas Chicos Van a estar Si alguno De ustedes Quiere iniciar Muchas personas Van a nuestros canales Y ven la idea Y agarran el concepto Así rápido Y empiezan a aplicar Y empiezan a tener resultados Luego regresan Y nos preguntan ¿Qué puedo hacer para mejorar? Y obtienen el entrenamiento Que nosotros ofrecemos Del cual nosotras Nos apalancamos No es un entrenamiento Que nosotros hayamos creado Inventado Es un entrenamiento Que nosotros recibimos Nosotras mismas Fuimos Estuvimos En la posición Que están ustedes Veíamos a las personas Que estaban Teniendo resultados Y preguntábamos Bueno ¿Cómo lo hiciste? Nos ofrecieron El entrenamiento Y de ahí empezamos Así que nosotros De la misma manera Estamos haciendo Estamos regresando Eso a favor Que nosotros Nos hicieron En un momento Entonces Si ustedes Están interesados En más entrenamiento Como paréntesis Vamos a darles Ahorita información Acerca de cómo Se pueden registrar Ya sea con Ofi O conmigo La pregunta Número 13 ¿Verdad? Hay otros Proveedores Aparte de Amazon La respuesta es Sí Y nuevamente Todos esos proveedores Los recomendamos Y los ofrecemos Dentro de la plataforma Con la cual Trabajamos Pero Algo que yo Algo que siempre Les respondo A las personas Que me hacen preguntas Básicamente Toda tienda En línea Que hagan envíos Tú puedes comprarlo Y usarlo Como tu proveedor Pero ojo No tomen No tomen esto Literalmente No me hagan mucho caso Porque Sí tienes que estar Bien consciente De cómo trabajan Esas plataformas Tienes que saber Si esas plataformas Número uno Son legítimas Son de confianza Son rápidas Tienen buen servicio Al cliente Y todo eso Nosotros Se los ponemos Ya En un entrenamiento Y ya Con los sitios principales Los más importantes Y los que tienen Mejores productos Mejor servicio Y todo eso Lo ofrecemos En este entrenamiento Que les vamos a mencionar Ahorita En un momento más Ok Estaba viendo las preguntas ¿Qué necesito Para recibir entrenamiento? Con ustedes Era la última pregunta Pero ya Rocío lo dijo Porque ya habló De los proveedores Y eso Entonces Pues nada Vamos ahorita Ya les vamos a dar Información de eso Y vamos a contestar Ahorita unas cuantas Preguntas Que estoy viendo Acá Que se están Así como que Pasando Y la verdad A veces no deja ver Todas las preguntas Pero vamos a tratar De contestarlas Todas las que vemos Aquí Las que puedo ver Yo aquí por ejemplo Creo que Rocío Puede ver más Sí Yo acá estoy viendo Varias preguntas De hecho Déjame ver Aquí hay una Una pregunta ¿Me estás escuchando? Aquí hay una pregunta Importante Que hace Kendall José Pimentel Y es Sobre el porcentaje ¿No? De las tarifas Y también eso Queremos Queremos aclararlo Porque muchas personas Tienen esta mentalidad De cierta forma Que creen Que lo están perdiendo Porque se les Hace un cobro Se les hace Un cargo de tarifa Independientemente Del cargo de tarifa Que sea Digamos que al final Sumado con Paypal Y taxes Y tal vez Manejo de envíos Y a veces Si el producto Es de menor precio Digamos que al final Digamos un 18% Es en total Que puedas pagar Tarifas Es lo que nosotros Hemos calculado En general No todos los miembros De Infine Si es el 18% Obviamente Tú lo que vas a hacer Es que Esa 18% Las tarifas Y del precio El producto Así que Para mí Eso es algo Que Trato de hacerle ver A todos Todos nuestros miembros De las personas Que trabajan conmigo No te preocupes No te enfoques En ese porcentaje Que es demasiado Tú siempre puedes Calcularlo De tal manera Que solamente Te quede El prospecto Para ti El que tú Escojas Ok Aquí hay otra También que vi Que dice Cuando se comienza A ver resultados Eso ya lo Ya lo contestamos Eso va a depender Del trabajo Y el tiempo Que tú le dediques A esto Dice ¿Qué tan importante Es tener un feedback Al 100% Hay alguna observación Si es que tienes Un feedback Digamos del 96% Esto podría definir La venta De parte del comprador Si es importante Que obtengas Un feedback O buena calificación Obviamente Al principio Más que todo Es importante Porque cuando eres Un vendedor nuevo Ebay Te pones ciertas Ciertas cosas Que tú tienes Con las cuales Tú tienes que cumplir Y obviamente Tienes que tener Un feedback O calificación O retroalimentación Como le quieran llamar Positivo ¿No? Del 100% Pero con el tiempo Van a haber Siempre personas O clientes A los que no vas A poder lamentablemente Complacer en todo Siempre pasa eso Siempre Si no se siguen viendo ¿No chicos? Porque veo No sé si estamos Si se congeló No ¿Verdad? Estamos bien Porque estaba viendo Aquí como que Se estaba congelando esto Pero solo quería Asegurarme que estamos bien Ok Como les decía Entonces Obviamente con el tiempo No vas a complacer A todos Te van a dejar Tal vez un Una Una cosa negativa Hay maneras De quitarlo Y todo eso Pero Si Si tal vez Un 96% Bajo Porque tienes Un feedback negativo O dos feedback negativos O cualquier Cosa negativa Muchas veces El cliente No No va a tomar Eso en cuenta Va a ver Que tienes más Feedback positivo Que negativo Entonces es como Un balance Es mejor Claro que tengas Un feedback De 100% Y todo bien Pero si no lo tienes Tampoco que eso Te bloquee Ni que Permitas que eso No te obtenga Haga obtener Ventas Y te vas a enfocar Mucho en eso No Enfócate en solucionarlo Si puedes Se pueden quitar Los feedback negativos Y volver a recuperar Esa cuenta Que Dice Ok ¿Qué otra pregunta Ves por ahí? ¿Por qué? Vamos a ver Aquí hay una pregunta Dice Ernesto Sánchez Pregunta ¿Alguna vez Han pensado En tener Un tiempo De prueba En su plataforma Y con eso Empezar a generar Y no dejar La plataforma Tipo Next Click Creo que Se refiere A Me imagino A una prueba De 15 días Para ver si funciona El entrenamiento ¿No? Algo así Si esa es tu pregunta Ernesto Si hay Una garantía De 14 días No se puede hacer Más Más que eso Ya que es un producto Digital El entrenamiento Es un producto Digital Y se considera Que bueno Una vez que pasan Los 30 días Pues ya usaste Todo el entrenamiento Muchas personas Pueden decir Ah es que no me funcionó No me gustó Pero ya usaron Todo el entrenamiento Entonces No se puede dar Más de 14 días Si tú quieres iniciar En esta plataforma Y obtener entrenamiento Lo puedes hacer Y después de 14 días Si tú decides Que no estás entendiendo Algo Que no te está funcionando Que no te convence Puedes cancelar Con anticipación Antes de los 14 días ¿Ok? Si es posible Tipo next Pero Que es mejor Aquí también preguntan Esto de la retención Del dinero ¿No? De Paypal Es otra cosa Igual muy frecuente Que nos Que nos preguntan Si Rocío lo mencionó Te lo retienen Y eso Regularmente Son 90 Tres meses 90 días Pero Hay Ocasiones Y se ha visto Que Paypal Lo libera Antes de 21 días ¿No? Hay un proceso Que tú tienes que hacer Para que eso se dé Para que te lo Libere En 21 días A mí me pasó No siempre pasa Eso sí A mí me pasó Me lo liberó Antes de 21 días Incluso Pero eso es cuestión De eBay también Ellos sí te piden Que durante 90 días O tres meses Cumplas una serie De requisitos Para que después De esos 90 días Ya tu dinero No sea retenido Entonces Depende de eBay Hay veces también Incluso Que te lo Como te digo Te lo liberan Mucho mucho Antes de 21 días Pero igual Hay un proceso Y unas cosas Que tienes que hacer Para que eso sea Y te lo liberen Pues mucho más rápido Pero sí Tomen en cuenta eso Porque se los van a retener Por eso les dijimos Que sí Necesitaban dinero Para iniciar ¿Qué otra pregunta Está por acá? ¿Ves otra, Rocío? No te oigo Ah, perdón Aquí hay algunas personas Diciendo que no respondemos Bueno, chicos Primero que nada Por eso estamos haciendo Estos lives Por eso hacemos Estos videos en vivo Porque no podemos Responderlos a todos Son muchos En este momento Tengo por lo menos 100 mensajes Ya que se acumulan Y a diario A diario Preguntas No solamente en Facebook Sino en YouTube Así que Sean considerados Esta es nuestra forma De nosotros Comunicarnos con ustedes Y contestar las preguntas Que más podemos Y una Algo Un consejo Que les puedo dar Si ustedes realmente Quieren Tener contacto directo Con nosotros Más cercano Pueden empezar A trabajar con nosotros Y créanme Eso es diferente Las contestaciones Son más rápidas Es personalizada Si tú realmente Quieres la atención Pues bueno Toma acción Lo siento mucho Esto es la verdad Esto es la realidad Nosotros nos apalancamos De toda la información Que tenemos colocada En internet Tenemos videos Bastantes videos Este no es el primer video En donde respondemos preguntas Así que Vayan y vean esos videos Aprovechen Esos videos Los hicimos para ti Si tú estás Si tú estás preguntando Es que no me contestan Ahí están esos videos Los hicimos para ti Para que nosotros No tenemos que estar contestando La misma pregunta Todos los días Y a cada momento Es una manera De nosotros Hacer nuestro Trabajo mejor Y ayudarnos mejor Perdón Están diciendo Que no nos escuchan Y que nos congelamos Ya se arregló el problema O seguimos congeladas No, yo lo veo bien Yo también lo veo bien Por eso preguntaba Porque Pusieron aquí Pero tal vez es Ya ven que las conexiones A veces están mal chicos Solo Denle un refresh A la página Y sigamos Sigan ahí Y también Lo de las preguntas Les digo No se ven siempre Todas las preguntas O sea Se van pasando Las preguntas Aquí en el live Y se van para arriba Y para arriba Y para arriba Y a veces no vemos todas Por eso Si no contestamos ahorita Algunas de las que hicieron Perdón chicos Pero no las vemos Todas las preguntas En sí Les digo Se van para arriba Se van acumulando Y solo va mostrando Las que van entrando así Al instante Pero las otras Que ya han pasado Pues se van Y no nos deja verlas Y perdón Si no contestamos todas Otra pregunta Que está por acá Es de Jonathan Quijada Compré una cuenta De eBay Con 200 votos Pero es de Inglaterra ¿Cómo hago para listar Mis artículos En Estados Unidos Y que aparezca la moneda En dólares? Ok Jonathan Bueno No es necesario Que compres otra cuenta De eBay Tú puedes ir Creciendo tu propia cuenta Más sin embargo Si tú ya tienes Esa cuenta Ya la estás usando No sé cómo lo hiciste Trata de simplemente Ir a eBay.com Y poner tu información Ahí Tu nombre de usuario Y contraseña En eBay.com Y deberá ya aparecerte En Estados Unidos No estoy segura De esta pregunta Esto sí Te la debo Pero te mando Un mensaje privado Si encuentro La respuesta A eso Yo sé que muchas personas Que trabajan con nosotros Son internacionales Y siempre están haciendo El cambio Por ejemplo Tenemos personas Personas que empiezan En Canadá Y de Canadá Se pasan a Estados Unidos O personas que están En España Y en España Se pasan a Estados Unidos Con la misma cuenta Entonces trata de hacer eso Entonces trata de ingresar Con tus datos Pero en vez de ir A eBay.uk Ve a eBay.com Eso debe solucionar El problema Si no Te la debo Ok Asegúrense Porque hay una manera De cambiar la moneda A la hora Los podemos ayudar Los podemos ayudar De esa manera Con más personas Que ya están Teniendo resultados Ahí mismo Chicos Sigan poniendo más preguntas Porque hasta Estas son las únicas Que podemos ver hasta ahorita Hasta ahí nos deja ver Pero mientras ponen las preguntas Vamos a decirles En sí Qué es lo que O cómo pueden obtener Entrenamiento Con nosotras Pueden buscar Ya sea a Rocío O a mí Con cualquiera Se pueden ubicar Pertenecemos Las dos Al mismo equipo Formamos nosotras El mismo equipo Especialmente Para la comunidad Hispana Vimos la necesidad Que había De que esto Fuera llevado A las personas Que hablaban español Entonces Pues ahí ya Nos dimos a la tarea De iniciar un grupo En español Y pues gracias a Dios Ha crecido bastante Entonces Ya sea que se quieran Comunicar con ella Pueden ir a Rocío Patricio Punto Info Vamos a poner Los enlaces En las cajitas También De comentario Entonces Es Rocío Patricio Punto Info Para comunicarse Con ella O para que ella Les mande más información Y para que Si quieren comunicarse Conmigo Vayan a Trabajaconofi.com Ok Trabajaconofi.com Igual ya les vamos A poner esos Enlaces ahí Y de esa manera Pues van a recibir Más información De cómo poder Trabajar con nosotras ¿No? Y De igual manera Para los que no saben O eso Rocío les va a explicar Ahorita Que Es Infini Que es Pues la plataforma Que nos dio A nosotros Los entrenamientos No sé qué Dale Ok Chicos No nos estamos Robando la señal Del vecino No nos delante No pero no Tenemos muy bien Muy buen Internet Gracias a Dios No se crean No Este Bueno Estoy viendo Algunas preguntas Aquí Las dos Estamos en Estados Unidos ¿Verdad? Sí Las dos Estamos en Estados Unidos Las dos Estamos Ok Eso es algo Que también Queremos aclarar Aunque estamos En Estados Unidos Y promovemos Esto bastante Muchos han de decir No Es que está bien fácil Para ustedes Porque están En Estados Unidos Pero créanlos Que creo Que del grupo En el que estamos Nosotras Creo que somos Probablemente El 10% Bueno Para los latinos Que estamos En Estados Unidos Pero tenemos Personas de España De Venezuela De Colombia De Puerto Rico Trabajando con nosotros Y teniendo resultados Vendiendo Tenemos un chavo Que hace poco Contó su historia Y ya ha generado Más de 10 mil dólares En ventas En eBay Y creo que mucho más Que eso Tenemos un chico De Colombia Que también Ya está teniendo resultados Tanto en eBay Como en Amazon Hace poco Inició a trabajar Conmigo Un chico De Venezuela Que hace mucho Que no tenía Miembros de Venezuela Inmediatamente Empezó a vender Al tercer día Entonces Esto es algo Que bueno Ustedes están Viendo Viendonos a nosotros Por encima Y no por fuera Pero una vez Están ustedes Dentro de nuestro grupo Empiezan a ver Toda la dinámica Que hay en ese grupo Toda la gente Que está ahí La gente que está Teniendo resultados Hay personas también De México De Querétaro Del DF De Perú De Guatemala Y es este Para nosotros Por eso nos gusta Esto Por eso hemos estado Nos hemos mantenido Como Network Marketers Promoviendo esto Y compartiendo esto Porque hemos visto Cientos y cientos De personas Trabajando con nosotros Y teniendo resultados Y no nos cansamos De verlos No nos cansamos De verlos Claro que por un tiempo Hemos descansado un poco Porque nosotros también Necesitamos invertir Nuestro tiempo Nuestro dinero En nuestro negocio Que también Es eBay Y Amazon Y en este momento Bueno para nosotros Nuestra plataforma Más fuerte De ventas Es Amazon Así que Pero no se desatimen No crean que Porque nosotros No estamos en Estados Unidos No se puede Tenemos varias personas Y se los podemos probar Con sus historias Si van a ver nuestras páginas O nuestros canales Pueden ver historias De personas O videos De personas Que han tenido resultados ¿No? Resultados de varias personas Desde que iniciamos Hace tres años Así que No se desesperen No se preocupen Gracias Por lo de guapas Nos peinamos Nos bañamos Bueno Para responder La última pregunta Miren que ya va Espérense Ya va a terminar el encanto Ya van a ser las doce Recuerden Así que no se van a asustar Si No mentira Dale Yo no Yo como me duermo Mano No Muy bien Que va Ok Que 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 Es Infini Lo que Hemos estado Mencionando Desde que iniciamos Infini Es una plataforma Como les digo De entrenamiento Es un producto digital Es un entrenamiento De la A A la Z De como hacer Tus publicaciones Algo que me gusta Mucho De Infini Es que Por ejemplo Muchas personas Andan Preocupados En que Que es lo que Pueden publicar Que productos Pueden vender Pero te enseña A vender De todo Y no te enseña A buscar Productos Te enseña A buscar La raíz De De donde Conseguir Los productos Que se están Vendiendo Hay una técnica Muy Que se usa Mucho Y ellos En inglés Se llaman The Spider Technique Es la técnica De la telaraña Nosotros Así traducimos En español Pero es muy Interesante ¿No? Cómo Vas uniendo Cómo vas Haciendo Tu búsqueda Desde Inicias Con Amazon Terminas En eBay Y terminas Con varios Productos Rentables Con Ganancia Y es que Es por eso Que este Entrenamiento Es bueno Y ayuda Mucho Porque Uno por sí Mismo Simplemente Se va Y publica Lo primero Que encuentra Y muchas Personas Dicen Bueno Pues que no Funciona No se me Vendió Bueno Esa es la Razón Porque No buscaste El producto A profundidad El producto Que es rentable Entonces Esto es lo Que te enseña En Finia Algo que Implementó En Finia Recientemente Bueno Cuando iniciamos Y que me gusta Mucho Sobre todo Para las Nosotras Que somos Un poquito Flojas Que yo Hay muchas Cosas Que Que te Acostumbras No A que Como dicen Te apapachan Y ya Ya te acostumbras Ya no quieres Hacer las cosas Difíciles Y esto Es el Software De publicación Es el Autopublicador En Finia Básicamente Tú agarras Ese producto Lo llevas Al publicador Le das Uno Dos Tres Clicks Y ese producto Se publica Automáticamente En Ebay No Lo único Que tienes Que hacer Es tal vez Ahí Trabajar Un poquito Ciertos Detalles Que son Bien Importantes Con respecto A tu Título Al título El producto Un poco La descripción Y obviamente Tienes que Ajustar Tus precios Para que tengas La ganancia El porcentaje De ganancia Que tú Quieres Esto Es lo que Ofrece En Finia Y otra Cosa Que también Ofrecemos O lo que Ofrece La compañía Es Entrenamiento En vivo Ahí También Nuevamente Nos van a tener A nosotras Van a tener A Mario Montoya A Michael Cardenas Son personas Que también Tienen Mucha Experiencia Ya vendiendo En eBay En Amazon Y Han tenido Los resultados Y tienen Los resultados Que ustedes Quieren Entonces Esos entrenamientos Son en vivo Ustedes Ahí Nuevamente Así como Nos están Haciendo Preguntas En este Momento Nos van a Hacer Preguntas Más Bás A profundidad Ya que Hayan Visto El entrenamiento Ya que Hayan Visto Todo Lo que Tienen Que Hacer Y Han Publicado Sus Productos Ahí Pueden Nuevamente Hacernos Más Preguntas Y Nosotros Les vamos A ayudar Ya más Visualmente Mostrándoles Con nuestras Pantallas Que es Lo que Tienen Que Hacer Cómo Buscar Productos Cómo Mejorar Tu Técnica Cómo Mejorar Tus Títulos Cómo Encontrar Más Productos Rentables Cómo Elaborar Tu plan De Trabajo Para Que Desde El Día Número Uno Tú Sepas Qué Publicar Cuánto Publicar Cómo Publicar Etcé Hay un Plan De 30 Días De Cuando Tú Inicias Y Esto Te Ayuda A A A Básicamente Cómo Tratar Tu Negocio Correctamente Desde El Principio Y No Estar Ahí Perdido En Que Y Ahora Qué Público Cómo Lo Hago No Está Muy Bien Planeado Y Obviamente También Al Final Del Entrenamiento Cuando Terminas De Todo En Entrenamiento También Nosotros Tenemos Generar Cinco Dólares Un Producto Pero Hemos Llegado A Ver Personas Que Hacen De Una Sola Venta Profits Hasta De Treinta Cuarenta Cincuenta Por Ciento O Ventas Grandísimas De Las Puedes Pueden Vender Su Producto Hasta En Mil Dólares Y Ganar Y Tener Una Ganancia Doscientos Trescientos Dólares No El Treinta Por Ciento El Vente Por Ciento De Una Con Este Entrenamiento Eso Es Infinio En Si Y No Solamente Es Ebay Al Principio Inizas Con Ebay Pero Luego Continúas Con Amazon Con Bonanza Con Otras Plataformas En Donde Puedes Vender Y Ya Más Adelante Más Niveles Y Más Productos Que Detrás Bastante Información La Que Se Da Ahí Y De La Cuales Han Surgido Bastantes Personas En Comercio Electrónico Generando Miles Y Miles De Dólares Inclusive Seis Figuras Siete Figuras Bueno Siete Cifras Seis Cifras ¿No? Como Decimos En Español Eso Es Así Es Chicos Ya Tienen La Información Ahí Quiero Contestar Una Pregunta Que Dice Ernesto Me Parece Así Negocio Miren Si No Es Peor Sino Que Ha Sido Un Camino De Aprendizaje Te Lo Podemos Asegurar Ha Sido Una Experiencia Que Nos Ha Enseñado A Las Dos A Más Bien Nos Nos Ha Ayudado A Descubrir Cosas Y Habilidades Que Pensábamos Que No Teníamos ¿No? Ha Sido Más Lo Que Hemos Aprendido Lo Que Hemos Ganado Lo Que Hemos Experimentado Que Lo Difícil Que Ha Sido No Ha Sido Fácil Claro Que No Ha Sido Difícil Pero Ha Sido Difícil De Una Manera Productiva De Una Manera Positiva Porque Te Digo Nos Ha Ayudado A Salir Mucho De Nuestra Zona De Comodidad Fue Algo Que Al Menos Yo No Sabía O No Sabíamos Las Dos De Que Con Esto Se Podía Generar Dinero Veníamos De Una Mentalidad Tuvimos Que Salir De Esa Para Optar Otra Mentalidad Y De Esa Manera Poder Llegar A Donde Hemos Llegado Ahora Pero Todo Lo Que Se Ha Pasado Todas Las Experiencias Han Sido Muy Buenas Al Final Porque Hemos Aprendido Lo Más Gratificante Que Si Te Puedo De Esto Este Negocio Es Saber Que Se Y Tú Te Ves En Esa Persona Porque Tú Estabas Ahí Cuando Empezaste Y Luego Viene Esa Persona Y Te Dice Mira Gracias Gracias Al Me Acuerdo Ahorita Que Vi Una Pregunta Creo Al Principio No La Veo Ahorita Pero Me Acordé De Alguien Decía Por Ahí Que Se Le Hace Difícil Vender En Ebay Es La Mentalidad La Verdad Si Tienes Mucho Que Ver Esto La Mentalidad En Estos Negocios Aunque No Lo Lo Que Tienes Que Hacer Para Sacar Tu Negocio Adelante Tienes Que Trabajar Tu Mente Y Cambiar Tu Mentalidad Pero Eso Es Tema Para Otro Día Si No Nos Extendemos Y Nos Y Nos Nos Fascina Hablar Y No Se Van A dormir Si Seguimos Hablando De Esto Así Que Si No Tienen Alguna Otra Pregunta Yo No Veo Pregunta Ya Por Acá Bueno Una Pregunta Que Si Quiero Responder Ahorita Que Se Me Olvidó Agregar Cuando Estaba Hablando Del Entrenamiento De Infine Es El Costo De Este Mismo Y Eso Es De 49 Dólares Con 95 Centavos Mensuales Que Si Voy A Tener Que Estar Todo El Tiempo Pagando Mensuales Es Hasta Que Tú Quieras Cancelar Como Le Dije Pues Si Si El Entrenamiento 14 Días Puedes Cancelar Si Aprovechas El Entrenamiento Por Dos Tres Meses También Puedes Seguir Pero Recuerda Que Hay Más Entrenamiento Recuerda Que Están Las Herramientas Y Todo Lo Que Es El Entrenamiento En Vivo La Capacitación En Vivo El Es Las Personas Interactuando Compartiendo Resultados Haciendo Preguntas Y Ayudándose Entre Ellos Es Es Algo Muy Bonito Se Vuelve Una Comunidad Muy Bonita En Donde Todos Se Ayudan Todos Están Ahí Para Apoyarse Los Unos A Los Otros Así Que Con Eso Inicias Con 49 95 Entonces A Eso Agrégano Con Lo Que Vas A Tener De De Capital Para Cubrir Tus Ventas En Ebay Así Es Chicos Efraim Pregunta Si Dice Ustedes Se Dedican Solo A Esto O Tienen Otras Actividades Que Les Dejan Dinero Nuestro Ingreso Principal Viene De Amazon Del Comercio Electrónico En Amazon También Trabajamos Obviamente Con Infinia Con La Compañía Haciendo La Parte De Afiliación Eso También Nos Deja Dinero Pero Todo Se Concentra En Comercio Electrónico En Hacerlo Nosotras Y Mostrarle A La Gente También Cómo Se Puede Hacer Entonces Eso Es Las Fuentes Que Nosotros Tenemos Amazon La Afiliación Con Infinia Y Si Te Digo Esto Es Lo Único Que Nos Han Ayudado A Mantener Nos Y A Generar Ingresos La Verdad Que Si Es Es Lo Que Acaba De Quiero Agregar Bien Importante Así Como Nosotras Hemos Estado Haciendo Esto Bueno Para Mí Fue Algo Que Yo Inicie No Tanto Para Hacer Dinero Para Mí Misma Cuando Yo Inicie En Negocios En Internet Mi Preocupación Más Grande Era Mi Equipo Estaba Trabajando Conmigo Yo Estaba Haciendo Dinero Estaba Teniendo Resultados Pero Veía Que Mi Equipo No Tenía Resultados Entonces Mi Frustración Era Era Eso Cómo Puede Ser De Que A Mí Estó Funcionando Este Negocio Y Llevaba Varios Meses Con Ese Mismo Negocio Y Mi Equipo No Ha Sido Capaz De Hacer Una Sola Venta O Tener Una Ganancia Mínima De 100 Dólares En Una Semana Entonces Yo Dije Esto Tiene Que Tener Una Solución Diferente En Ese Momento Empecé A Con Por Internet Sin Reclutar Sin Referir Sin Estar A Acosando A Tu Familia Tus Amigos Para Poder Hacer Una Venta Entonces Ya Cuando Lo Vi De Una Manera Como Una Oportunidad Tanto Para Mí Para Seguir Creciendo Económicamente No Mi Capital Sin Preocuparme Que La Otra Persona Llene Mi Bolsillo Y Número Dos Para Ayudar A Esas Personas A Generar Dinero Sin Tener Que Preocuparse En Aprender Todo Lo Que Yo Ya Estaba Aprendiendo Lo Que Era Cómo Promover Cómo Conectar Con Personas Cómo Construir Un Equipo Y Todo Eso Entonces Si Tú Inicias Algo Como Eso Primero Te Entrenas Primero Haces Dinero Para Ti Y Luego Puedes La Posibilidad De Decir Ok Yo Puedo Compartir Esto Y Aparte Puedo Ganar Extra Cuando Tú Compartes Ganas Una Comisión De Este Entrenamiento Nosotros Estamos Dando Entrenamiento Este Entrenamiento Que Ya Está Hecho No Tuvimos Que Crear No Tuvimos Que Quemarlo Las Pestañas Para Para Poder Hacer El Organizar La Estructura Para Estructurarlo Simplemente Ya Estaba Ahí Y Lo Compartimos Y Se Hizo Un Ingreso Adicional Entonces Dentro De Este Mismo Negocio Que Es Bueno Dentro De Esta Misma Plata Forma Hay Decimos Nosotros Que Hay Tres Fuentes De Ingreso Número Uno Ebay Dropshipping Número Dos Amazon FBA O Dropshipping También Y Número Tres La Afiliación Para Ayudar A Más Personas Entonces Tú Primero Aprendes Ve Si Funciona Si Te Gusta Lo Compartes Y Es Dinero Ingreso Adicional Para Ti Si Estás Buscando También Un Negocio Si Estás Dentro De Network Marketing M&M's Y Todas Es Compañías Y Estás Viendo También Te Estás Sintiendo La Misma Manera De Que Tu Equipo No Está Ganando Nada Más Tú Estás Ganando Pues Entonces Esta Puede Ser Una Opción Para Ti Así Es Chicos Vamos A ver Que Otra Pregunta Hay Por Acá Oh Algo Estaba Preguntando Que Cuánto Era El Costo Para Iniciar El Básico Ella Dijo Son 49 Dólares Al MES Con Eso Se Inicia Lo Básico Estoy Tratando A ver La Otra Pregunta Solo Veo Una Parte De La Pregunta De Jonathan Tengo Un Límite Impuesto De 800 Dólares Mensuales Pero Y Ahí Se Quedó Si Quieren Las Preguntas Que Ya Son Si Son Parte De Nuestro Equipo Si Están Trabajando Con Nosotros Esas Preguntas Ya No Las Pueden Hacer Por Privado Para Ayudarnos Mejor Con Eso Ok Me Escucha Sofé Si Te Oigo Ok Entonces Si Por Fáganos Esas Preguntas Por Privado Si Son Parte De Nuestro Equipo Si No Pueden Con Estas Preguntas Que Nosotros Acabamos De Responder A Ustedes Ya Pueden Iniciar De Cualquier Forma Vaya En Nuestro Canal De Youtube También A Ver Más Vídeos Más Información Ahí Y Vamos A Guardar Este Vídeo Se Los Vamos A Enviar Por Carreo Si Quieren Que Les Enviemos Esta Información También Un Tenemos Una Hora Aquí Hablando Y No Sé Cómo Nos Aguantan Tanto Pero Gracias Por Su Atención Y Por Su Paciencia Y Por La Paciencia Que Tienen Para Los Que No Hemos Podido Responder Les Un Consejo Que Les Quiero Dar Aquí Entre Nos Si Quieren Que Les Contestemos Más Rápido Déjenos Un Mensajito En Una Publicación O Denos Un Like Y Déjanos Por Ahí Te Mandé Un Mensaje Por Inbox Y Nosotros Vamos Directamente Ahí Donde Están Porque Si Nos Vamos En Orden Y Están Al Final De Los Mensajes En El Inbox Pues Bueno Igual Vayan A Los Vídeos De Youtube Ahí Nosotras Siempre Respondemos A Quien Nos Manda Mensaje Nos Deja Un Comentario En Los Vídeos Siempre Les Respondemos Tal Vez No Instante Pero Siempre Siempre Respondemos Así Que Moraleja Paciencia Téngannos Paciencia Porque Si Tenemos Muchos Muchos Mensajes Y Solicitudes Pero Pues Tratamos De Contestarlos Lo Más Pronto Que Se Puede Pero Si Si Nos Lleva Tiempo Así Que Bueno Chicos La Vamos A Dejar Ahí La Verdad Gracias Con Va Aprendiendo Con Prueba Y Fracaso Bueno No Fracaso Sino Que Prueba Y Como Es La Otra Palabra Se Me Olvida Bueno Que Que Prueban Y No Les Funciona Pues Vuelven A Tratar Otra Vez Eso Eso Quise Decir Y Inicien Y Con El Tiempo Van Agarrando La Experiencia Que Necesitan Y El Conocimiento Que Necesitan Así Que Gracias Ya Les Pusimos Ahí El Link Dios Los Bendiga Feliz Noche Y Nos Vemos En El Próximo Live Quédense Atentos Porque Venimos Con Más Bye Chicos Gracias Buenas Noches Que Descansen Bye Bye